Música Hey que tal sapuibles como estan espero que esten muy bien el dia de hoy Y bienvenidos hoy a un nuevo video de Destiny Y bueno tenemos muchisimas cosas de que hablar con todo lo que ha pasado en el mundo de Destiny ultimamente Y bueno en este video me enfocare en hacer los reviews de los cambios que han hecho O parches, actualizaciones o buffs que le van a hacer al titan o le haran a los titanes porque son los 3 En una futura actualización que van a dar este diciembre Obviamente no sabemos fecha exacta todavía Pero esperemos que sea pronto Y bueno como ustedes sabran el titan era un jugador bueno antes del Taken King Y antes de que pudiera tirar martillos no era tan usado como el cazador y el hechicero Yo siempre he usado tan y sin equivocarme puedo decir que fue el primer jugador que hice al empezar a jugar Destiny Pero llego año 2 con nuevas subclases y con eso nació lo que viene siendo el reinado de los titanes solares Y como ustedes sabran muchos y me incluyo entre esos se han quejado ya que en verdad es la subclase por así decir Más rota del juego en verdad Aunque yo no lo veo tan exagerado como lo eran otros supers Pero vale hay gente así y ni modo es que se le puede hacer Y bueno Bungie decidió tomar cartas en el asunto y decidió no puedo decir nerfear Porque hasta mi punto de vista quedó excelente La mejor palabra sería decir balanceo no solamente el super solar del titan Sino que balanceo a las dos subclases del año 1 Las cuales son el atacante y el defensor Y bueno que balanceos le hicieron Y empecemos por el menos usado que es el de vacío Y a este no le hicieron unos cambios muy grandes Pero son unos cambios que mejorarán como se desempeñara el super de vacío Y como yo siempre he dicho el titan debía y tiene que hacer el jugador Que al darte un golpe cuerpo a cuerpo o un melee Debería destrozarte o al menos hacerte muchísimo muchísimo daño Y parecía injusto que el cazador y el hechicero tengan un rango increíble de golpe Cuando el titan no tenía nada de rango y su golpe era algo que no tenía poder Y eso es lo que aumentaron el rango del golpe del titan en un 12.5% Lo cual es increíble pero deberíamos ver No sé cuánto es exactamente Pero deberíamos ver un cambio algo razonable Cuando se aplique en la siguiente actualización Ahora al usar el super del defensor Este instantáneamente nos regenerará la granada y la carga de golpe Para que sea balanceado y para que sea pues más usado por así decir Ya aumentaron la velocidad de la habilidad de catapulta Esta que es tu impulso Ahora pasemos con el atacante que en verdad es el que más me emociona de los tres Ya que es una subclase increíble Y bueno los cambios eran El rango de los golpes aumentó a los tres titanes Así que pues sigue siendo el 12.5% de rango aumentado en los golpes Para ambos, bueno para los tres titanes Ahora el puño de tormenta hará un daño base extra de 18.2% Lo cual es increíble Te debería de matar creo que de un golpe si no me equivoco La descarga, aquel este que cuando hace un golpe saca una descarga a tu alrededor Hará ahorita un 7.69% extra Y le cambiaron la forma de la descarga Y ahora será una forma esférica Ahora amplificación agregará un 30% extra al super Lo cual es bueno Dejamos la parte de los golpes a un lado Y ahora pasamos a los pasivos Que la habilidad de headstrong otorgará un sprint más rápido Y te vas a mover más rápido obviamente Transfusión se mejoró Y hará que el enfriamiento sea a 3 segundos Lo que antes era 6 Imparable ahora da un total de más de 2 de armadura Masudon uno adicional de armadura En total viene siendo 3 más de armadura Lo cual es increíble Vas a tener un chingo de resistencia Y obviamente la resistencia al daño será aumentada en un 25% más Como les había dicho es bastante bastante increíble Se le aumentó la salud al escudo de la habilidad de la mole En un 14.3% Y ahora podrá ser usada en el aire Lo cual es increíble Con el titán solar que es por lo que principalmente hicieron estos cambios Y bueno empecemos en la parte de los golpes Como ya les había dicho se extendió el rango del golpe Y le reducieron el tiempo de la quemadura después del golpe por un segundo Lo cual creo que quitará dos porciones de daño Lo cual es mucho a mi parecer Ahora pasamos a la parte de los supers Y reducieron la resistencia del daño Al usar el martillo del sol en un menos 9% Lo cual creo que los va a dejar al mismo rango de todos los supers O más o menos con la misma resistencia de todos los supers Redujeron la velocidad en la que viajan los martillos En un menos 1.32% Obviamente van a ir muchísimo más lento Y vas a tirar menos martillos Me imagino que vas a tirar como dos martillos menos Pasamos a los pasivos Y se redujo el daño de salpicadura en un menos 20% Lo cual es increíble Porque ese daño de salpicadura era lo que hacía increíble al super A mi parecer Pero creo que si aún usas los guantes estos de inmolación No sé cómo se llaman Te permitirá tener lo que tenía normalmente el titán de salpicadura Ahora la habilidad del buscador de martillo Se redujo el seguimiento en un 25% Lo cual es increíble Ya nadie Me imagino que nadie iba a usar esa habilidad Yo no la usaba Prefería usar el que encadenaba explosiones Para mí ese es un poquito mejor Y se le quitó la recuperación Y la agilidad que otorgaba esa habilidad Que en verdad es una mamada Y agregaron agilidad y recuperación A otras habilidades que tiene el titán Y esto nos lleva al final del video Puyules Díganme en los comentarios ¿Qué les parecieron los cambios que se le hicieron a los titanes? A mi parecer son cambios excelentes Hicieron un, creo que, buff en ciertos puntos Y nerfeos en ciertos puntos Porque en verdad sí estaba roto Incluso a mí me enojaba Cuando un titán sin habilidad me mataba con el super La verdad sí estaba muy roto Y creo que lo van a dejar al nivel de los otros supers Pero lo más emocionante de todo eso Es que mejoraron los supers anteriores Y eso nos da a entender Que a lo mejor en un futuro Puedan mejorar los supers de los De ambas clases anteriores Que son las del hechicero y las del cazador Y nada, espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Nos vemos después Adiós Your legend Is being forged in fire Guardian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!